Santa Isabel de las Ladas, querida, Santa Isabel. Santa Isabel de las Ladas, querida, Santa Isabel. Mi papá fue un hombre que luchó mucho, imagínense que él era el mayor de 18 hijos, ayudaba mucho a mi abuela, y estaba constantemente ahí, aquí, a pie para allá, para Santiago de Cuba, a pie para allá, para no sé qué lado, y eso, buscando a ver cómo él triunfaba, mejoraba su vida para así también mejorar a su familia. Que nosotros somos una familia muy unida, muy grande, y donde quiera, usted se encuentra en Laja, en Cruces, en Palmira, en Camagüen, en Vertiente, en Morón, dos o tres de la familia de Morón. Cuando yo tenía como dos o tres años, se fue para México, como a Tamoro, y qué sé yo, y se quedó allá y vivió como seis, siete años, no me acuerdo bien. Yo no conocía a mi papá, y a los nueve años, mi papá hizo así, y volvió para Cuba. Y mi abuela, que era una santa, me fue a buscar a mi casa para que yo viera a mi papá, para que yo conociera a mi papá. Yo lo conocía por recorticos de periódicos que ella me traía y eso. Mi abuela me llegó y en la sala de la casa había unos ruletes así de hombres sentados en taburetes, sillas, lo que fuera, cajones, lo que fuera. Y entonces mi abuela me dijo, a ver, vamos a ver si es verdad que tú sabes quién es tu papá. Ay, con los ojos del corazón de la vida, yo reconocí a mi padre corriendo y fui para donde estaba él. Y nos abrazamos y allí lloramos los dos, porque él no me conocía y yo no lo conocía, y nos conocimos ese día. Soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. Este proyecto que ustedes están haciendo, retomando el son, a nombre de mi padre, por la vida y milagros de mi padre. Muy bueno, muy bueno, muy bonito. Una cosa buena que no deja que Venimoré muera. Venimoré va a estar siempre vivo por lo que yo veo. Si así se comportan las cosas, él no va a morir nunca. Yo te recuerdo a ti, padre, por tu amor, por tu delicadeza. Soy tan feliz mi vida, siempre que estás conmigo.